Televisión en movimiento Auditorio, les saludo con gusto. Hoy es lunes 22 de mayo, 11.30 horas de la mañana. Es el momento exacto de iniciar Espacio Ciudadano, un programa de MVM Televisión. La señal 071 es la que tenemos destinada precisamente para hacer llegar toda esta información hasta la comodidad de su hogar. Ahora, solamente sintonícenos a través de la señal 071 de ICI o bien a través de internet www.mvmtelevisión.com. Los servicios meteorológicos han estado muy activos tratando de anticiparse precisamente ante este cambio climático tan intenso que tenemos. El calor no nos deja respirar tranquilos. De hecho, tenemos establecidas, según las autoridades, la temporada más alta de calor en este año 2017. Y bueno, ante este panorama se han pronosticado lluvias, lluvias intensas que no han caído. De hecho, en la zona de Cozolapa, de Tuxtepec y parte de la costa se habían anunciado hace dos semanas y se preveían lluvias muy, muy fuertes. El agrado tal que se suspendieron actividades en varias instituciones educativas. No cayó la lluvia que se esperaba. Y ayer, ayer por la noche, un fuerte torrencial aguacero azotó varias comunidades del Istmo de Tehuantepec. Hoy por la mañana se tuvieron que suspender clases en varias instituciones. Más adelante le voy a dar detalles de esta situación porque la cantidad de agua que cayó en comunidades como Chaguites, Tehuantepec, Sanatepec, Tapanatepec, San Francisco del Mar, fue algo inesperado. Le voy a estar dando a conocer más detalles sobre esta situación. Y esté preparado porque se prevén lluvias, lluvias puntuales muy fuertes y posiblemente con caída de granizo en algunos estados del país y, por supuesto, en algunas regiones de Oaxaca. Auditorio, hay organizaciones civiles que, ya se lo hemos comentado, hacen un trabajo interesante, un trabajo altruista, un trabajo desinteresado a favor de sectores protegidos, pero también a favor de personas que están pasando por situaciones sumamente complicadas. Hace algunos días tuve la oportunidad de conocer a Carla Bejarano. Ella es presidenta de la Asociación Civil Aterrizando Sueños. Es una organización no gubernamental, una organización sin fines de lucro, que lo único que busca es hacer obras a favor de personitas que están en condiciones sumamente complicadas, pasando por situaciones muy, muy difíciles. Por lo regular, enfocan toda su ayuda a niños. ¿Qué es Aterrizando Sueños? ¿Cómo se conformó? ¿Cuándo se conformó? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Cuál es el objetivo principal de esta organización? Usted seguramente ya ha tenido oportunidad de escucharlos, de conocer el trabajo que están realizando, pero para eso y para tener mayor información sobre este tema, sobre el trabajo que realiza la organización civil Aterrizando Sueños, hoy tenemos a dos de sus integrantes. Nos acompañan Miriam Silva y Patricia Corona. Son dos jovencitas muy activas con este deseo de ayuda, con este trabajo altruista que las encabeza y que las identifica. Lo mismo que a Carla Bejarano, quien por cierto hoy estaba invitada, una situación de salud le impidió estar presente, pero le mandamos un fuerte y caluroso saludo, esperando que pronto, pronto mejore Carla Bejarano. Por lo pronto saludamos y recibimos con muchísimo gusto a Miriam Silva y Patricia Corona, ambas bienvenidas. Sí, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Antonio. Hombre, gracias a ustedes por acompañarnos. ¿Por qué no empezamos a platicar cuándo y por qué surge Aterrizando Sueños? ¿Qué es Aterrizando Sueños? Surge el 14 de noviembre con un sueño que se cumplió, el de Ilse. Ella es una niña que tiene lucha contra el cáncer, entonces su sueño era poder conocer a los creadores del programa 31 Minutos. Entonces, gracias a Aterrizando Sueños se pudo hacer el enlace para que le permitieran irse a conocer a los de 31 Minutos. Y ella tuvo un, después de cumplirle el sueño, tuvo una mejora en su tratamiento. Entonces, a partir de eso nos dimos cuenta lo importante que es cumplirle los sueños a niños que están en procesos de alguna enfermedad. De alguna enfermedad. Patricia, Patricia Corona, muy joven, muy guapa, por cierto. Gracias. Oye, ¿cuándo te involucras tú con Aterrizando Sueños? ¿A partir de qué momento te llama la atención este trabajo a tu vista? Este, bueno, yo me acuerdo de la fecha, 14 de febrero, que empecé en este grupo. Y este, como le comentaba hace un momento, fue como, no sé, tenía yo muchas ganas de querer estar en un grupo donde pudiera yo ayudar o aportar algo. Y entonces, mediante las redes sociales es donde yo, este, pues encuentro en el grupo de Aterrizando Sueños. Y es donde me, bueno, le hablo a Carla y le digo, bueno, puedo entrar al grupo, estoy interesada. Y ella muy amablemente, pues sí, me dio la oportunidad. Y justo, este, fue el evento, el 14 de febrero, este, fue un evento sobre la temática de un circo, donde estuvieron igual varios niños de varios hospitales, de niños con cáncer. Y este, sí, fue una experiencia muy, muy bonita. Entonces, dije, pues, este... De aquí soy y aquí me quedo. De aquí soy, sí. Muy bien. ¿Tú habías tenido la oportunidad de hacer trabajo social, de hacer este trabajo a tu vista? Sí, sí. Anteriormente siempre me ha llamado la atención o algo de decir, tengo que ayudar a los demás. Obviamente, cuando yo contacto a Carla, ella me habla de su proyecto y le digo, pues, este, sí voy, me interesa. Y de ahí empieza mi participación en esta organización de Aterrizando Sueños. Y son experiencias muy bonitas las que te dejan, la verdad, satisfacciones a nivel personal también muy importantes. Me he dado cuenta de que los jóvenes tienen una participación muy activa en tareas de gran impacto en la sociedad, sobre todo en estas organizaciones de carácter civil, organizaciones que no persiguen ningún fin de lucro como Aterrizando Sueños. Ustedes dos son parte de esta juventud que está impulsando y que está trabajando precisamente con intención de ayudar a personas en condiciones complicadas, sobre todo estos niños que tienen problemas, problemas de salud. Aterrizando Sueños, ¿a cuántas personas agrupa? ¿Son todos ellos jóvenes como ustedes? Sí, pues, ah, perdón, hay personas hasta de 45 años más o menos, y sí, son alrededor más o menos como de 50 personas las que integran el grupo de Aterrizando Sueños. ¿Se conocían ustedes físicamente? ¿Ya conocías a Miriam? ¿Habías platicado con ella? ¿Fueron compañeras de la escuela? ¿Son vecinas? No. No, pues, en el grupo de Aterrizando, la verdad es que, no sé, este grupo, aparte de que sí, ayudamos a las personas, ¿no?, a los niños, pero creo que también hemos hecho buenas amistades, bueno, como ella, y, pues, no, la verdad, con ella no, nunca había tenido ningún contacto ni de escuela, ni en Facebook, creo, nada, hasta que en el grupo nos vimos. Las redes sociales no solamente sirven para provocar situaciones a veces complicadas, sirven para construir cosas positivas, como en este caso, esta organización Aterrizando Sueños. Hay que aprovechar estas redes sociales para cosas buenas, como lo han hecho ustedes. Así es, por ejemplo, este, también, no sé, puedo dar el nombre de las redes sociales, ¿cómo las pueden encontrar? En Facebook aparecemos como Aterrizando Sueños Oaxaca, este... Sí, igualmente en Instagram estamos como Aterrizando S mayúscula Wax. S mayúscula Wax. Y en Twitter como Aterrizando Sueños. Hace, ¿qué, dos semanas tuvieron una actividad que me llamó muchísimo la atención? Un pequeñito, un niño, creo que no tiene ni 10 años este chiquillo, ¿cuál es el nombre de él? Marcos. Marcos, Marcos. Todo un despliegue social, un grupo de motociclistas reunidos, gracias a la labor que realiza Aterrizando Sueños, le cumplen el deseo a este pequeño Marcos de tener su propia motocicleta, de salir a hacer un recorrido con motociclistas, pero después me entero que las condiciones en las que está Marcos, pues no son las más adecuadas y su salud se ha visto afectada seriamente por una enfermedad, el cáncer. Esto a ustedes, independientemente del buen sabor de boca que les deje, el hacer cosas buenas a favor de niños en condiciones de salud, muy críticas. Esto es un trabajo complicado que requiere muchísimo esfuerzo, requiere muchísima voluntad para poder concretar y para poder cumplirle un sueño a pequeño Marcos. Así es. ¿Qué nos platican? ¿Cómo se realiza esa actividad? ¿Cómo lo conocen? ¿Quién propone cumplirle el sueño a Marcos? Pues los casos le llegan a Carla, ella como es la presidenta de organizar todo esto, de saber porque pues tenemos que ver qué sueño, si se puede dar o no, entonces ella ya después nos dice, saben que este es el sueño que vamos a cumplir, en este caso fue el de Marcos, él quería ser motociclista, su sueño era tener una motocicleta de pilas, entonces la verdad fue emocionante para él y para nosotros, porque nunca imaginamos que tantas personas iban a participar para poder conspirar en el sueño de Marcos. De hecho hicimos un fin de semana antes, hicimos una colecta con los motoclubs, que son los que se unieron acá a lo del sueño de Marcos, y hubo muy buena respuesta, y al siguiente sábado fue cuando concretamos lo de su sueño, cuando se le hizo la entrega de la motocicleta, y en el monumento lo esperaban aproximadamente 200 motociclistas, el ruido que estaba ahí, o sea, tú sentías y dices, no piensas la magnitud de cómo la gente sí puede llegar a participar en este tipo de casos. Y además el impacto que provocan en el pequeño Marcos, vamos a seguir hablando de este caso en particular, regresamos inmediatamente a Auditorio, esto es Espacio Ciudadano, y hoy nos acompañan Miriam Silva y Patricia Corona, integrantes del equipo Aterrizando Sueños AC, organización no gubernamental que persigue precisamente el trabajo altruista. Regresamos, Canal 071 de ICI. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, 0180077628. ¡Suscríbete al canal!